desde nuestro canal hecho en casa hoy vamos a continuar con esta serie de vídeos que estamos dedicando a esta incubadora que la tengo por aquí automática de 56 de capacidad todavía incluso tiene agua en el interior del montón de pruebas que le hemos hecho durante todos estos días y hoy hemos decidido hacer un vídeo contando realmente todo lo que nos ha pasado en esta semana una semana que ha sido bastante pero que bastante entretenida y bueno nos hemos encontrado con cosas que no esperábamos encontrarnos en un principio y que al final pues te dije que tal como iba ocurriendo las cosas pues yo te las iba a ir contando después y así lo vamos a hacer me gustaría haber hecho un vídeo pues desarmando la incubadora enseñándote cuál era el problema arreglándolo y todo lo demás pero por desgracia no ha sido así te cuento creíamos que era la resistencia la resistencia no calienta tal y como debía hemos estado mirando a ver si tenía serigrafiado por alguna parte de qué potencia era y no aparece calienta pero no lo suficiente como para calentar el habitáculo la caja de esta incubadora mucho me temo que por el uso por cualquier motivo pues no caliente la potencia que debería traer en un principio de fábrica porque si el montaje viene así de fábrica está claro que esa resistencia tendría que tener capacidad para calentar sin problemas el interior donde hemos perdido más tiempo mucho tiempo durante toda la semana ha sido a la hora de experimentar con el termostato hemos puesto una resistencia de silicona y funcionaba pero cuando creíamos que ya lo teníamos todo resuelto la tengo por aquí hemos cogido esta resistencia que teníamos en una caja donde tengo todos los componentes que vamos utilizando e incluso algunos componentes que ya teníamos de antes de otros experimentos y otras incubaciones nuestras pues calentaba e intentábamos calibrarla pero nos encontramos también con la sorpresa de que el termostato es totalmente inestable que los ajustes que hacíamos y creíamos que ya podíamos arrancar en cubar habiéndole cambiado la fuente de calor pues totalmente equivocado y es que el termostato también está en malas condiciones se desajusta cambia de valores y así evidentemente no se puede hacer una incubación ni ni yo un servidor le voy a entregar la incubadora al amigo compañero que nos la ha dado para que se la ajustáramos y es imposible hemos estado hablando con él hemos estado comentando pues lo que os estoy comentando a vosotros también que esta incubadora no hay por donde cogerla y bueno ya que es un amigo y evidentemente esto que estáis viendo le ha costado 50 euros pues para que no haya tirado el dinero pues hemos estado buscando entre nuestros componentes que tenemos por ahí ya te digo todo en una caja bien almacenado y hemos buscado la resistencia de silicona esta que era en un principio la que creíamos que con esto iba a funcionar y ya está y hemos estado buscando por ahí también un termostato que le pudiera venir tengo varios termostatos de otras incubadoras que hemos hecho que hemos ido probando y no sabíamos cuál colocarle pero tengo uno por ahí que es bastante nuevo fijaros la caja y fijaros el aspecto y es el que le vamos a colocar el stc 3028 que trae pues aparte de termostato hidrostato la parte de hidrostato no la vamos a utilizar simplemente vamos a utilizar la parte de termostato pero si podemos utilizar la parte de hidrostato como un medidor de humedad relativa así que cogeremos la parte del controlador de temperatura para controlar la resistencia de silicona y ya la sonda contrae una sonda en común pues le puede servir para tener un control de humedad relativa ya después cuando le pongamos estos dos componentes pues haremos nuestras pruebas comprobaremos que dentro tiene una temperatura óptima y cuando veamos lo que marca el hidrómetro con otro que nosotros tengamos en el interior pues si está bien se lo diremos que lo puede tener en cuenta y si tiene diferencia pues le diremos cuál es esa diferencia para que pueda llenar los compartimentos que necesite del interior de la excavadora de verdad que me hubiera gustado hacer un vídeo más interesante abriendo y contándote toda la historia que nos fuéramos encontrando pero la verdad es que me he pegado toda la semana y vamos a hacer un vídeo muy largo y al final para que para deciros lo que os estoy diciendo y entreteneros aquí que no es lo que nosotros pretendemos ni mucho menos queremos que vaya siguiendo la historia y que tal cual nos vamos encontrando los problemas pues tú vayas conociendo la lástima es que esta incubadora pues mira ya que es un modelo que no habíamos repasado nos serviría para conocerla un poquito a fondo igual que hemos hecho con otros modelos que nosotros hemos comprado pero al ser de segunda mano y por hacer un favor pues se va a quedar en la experiencia y no lo podremos tener en cuenta como si la hubiéramos comprado nueva no sería justo juzgar este modelo de incubadora pues que ya venía averiado de por sí y bueno el termostato ya venía tocado y la fuente de calor igualmente lo que sí haremos con ella ahora lo voy a contar me levantaré de aquí y os lo diré con los componentes y buscarle una ubicación al termostato y al termostato que trae como el consumo tampoco es grande y viene conexión de hidrómetro hay perdón de ovoscopio y también una luz interior pues echaremos un vistazo de a ver si podemos aislar esas dos funciones y anular el termostato y si no pues se lo dejaremos ahí igualmente y para adelante con el nuevo controlador de temperatura que le vamos a poner desde aquí se va a ver mejor lo que pretendemos hacer con ella ya te digo respetarle pues la luz interior que tiene y el homoscopio ya que lo trae pues mantenérselo si vemos que es muy complicado pues mantener aislados esos dos componentes pues le dejaremos esto en funcionamiento el termostato que funcione no creo que tenga mucho mucho consumo y pudiendo utilizar estas dos cosas pues mejor que mejor ya después el termostato nuevo el que le vamos a colocar el stc 30 28 este doble controlador de temperatura y humedad relativa pues no sé lo que hacer si cortarle por aquí en un lateral y empotrárselo directamente aunque estaría muy cerca de la resistencia del interior o simplemente anclarlo aquí en la parte de arriba sin tapar esta rejilla que es la de renovación del aire oxigenación del interior eso no lo podemos tapar pero lo más seguro es que lo deje anclado aquí tal cual vale aquí le pondré dos sujeciones para que no vaya bailando por ahí y en el interior pues le quitaré la fuente de calor que trae la resistencia y por alrededor le pondré esta nueva resistencia directamente aquí al termostato ya la sonda pues veremos dónde se la colocaré no sé si dejarla también a una altura que quede igual que la tenía sobre la bandeja de huevos y ya ahí podrá ver una vez que la calibremos la temperatura y espero que también la humedad relativa ese termostato pues lleva ya bastante tiempo sin funcionar la verdad es que bastante yo creo que desde que hicimos una prueba con él para conocerlo a fondo viendo cómo se conectaba y cómo funcionaba cómo se ajustaba no lo he vuelto a tocar lo mismo ya que estamos en mala racha ahora cuando me meta en faena pues lo mismo nos da otra sorpresa negativa y ya está lo contaría igualmente tengo por ahí otros termostatos por eso no hay problema se lo conectaríamos a esta resistencia y seguiríamos adelante de todas maneras una vez que hagamos este nuevo vídeo pues una vez que hagamos los ajustes la calibración que repito de todo esto te informaremos detenidamente aquí arriba van apareciendo etiquetas donde os vamos recomendando vídeos y demás al principio lo primero que aparece son todos los vídeos donde estamos agrupando todo lo que hacemos con esta incubadora así que si quieres ir directamente a expulsar ahí tendrás todos los vídeos que dediquemos a este modelo con todo lo que te estamos diciendo para no perderte ninguno por si algún día pues se te va y no y no lo encuentras en esa lista de reproducción que aparece arriba aquí en este margen que vamos anunciando diferentes cositas pues pulsas ahí y directamente te vas a esa lista de reproducción que la semana que viene pues si dios quiere nos pondremos en materia desmontaremos la tapa que aquí es donde va todo por cierto evidentemente pondremos la bandeja de volteo automático con la misma ficha de conexión que trae y la pondremos manual o le diremos que si él quiere buscar un temporizador un timer pues que lo busque pero también poniéndole un pulsador estando pendiente porque dice que la va a tener en casa pulsando el botón y dejando que de unos pocos movimientos y apagando pues no tiene que abrir la caja igualmente el volteo será semi automático es simplemente para salir del paso nosotros no nos queremos entretener ya con este modelo mucho porque ya estáis viendo pero repito tampoco queremos dejar a nuestro amigo que haya perdido 50 euros para nada y que no pueda incubar queremos que por lo menos lo que se lleve de aquí pues le sirva para salir del paso y poder hacer sus incubaciones que es de lo que se trata nada ha salido la cosa así me hubiera gustado hacer un vídeo explicativo más largo metiendo manos a la obra a la incubadora habiendo dicho que todo estaba solucionado en un principio que así parecía simplemente con la resistencia de silicona pero al final nos ha dado más problemas incluso este termostato digital por hoy nada más te lo he contado tal cual ha pasado en el próximo vídeo pues desmontaremos la tapa veremos qué es lo que nos encontramos y veremos el interior de este termostato digital para ver si podemos anular lo que te he dicho o simplemente pasar automáticamente de él no 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 no